Llega la tarde de este viernes y nosotros volvemos con la información meteorológica de cada una de las regiones del país. Lluvias intensas en el norte de Magdalena y Cesar y en el sur de La Guajira. Lluvias menores se estiman en Atlántico, norte de Bolívar y Córdoba. El tiempo seco se mantendría estable en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde se advierten condiciones parcialmente nubladas durante la tarde. Visitemos el Pacífico, donde se anuncia una tarde mayormente nublada y con precipitaciones en el sur de Chocó, norte de Valle del Cauca, Cauca y sectores de Nariño. Las lluvias de los Andes se concentrarían en Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas y Rizaralda. Al finalizar la tarde se espera que disminuyan las precipitaciones. Nubes cargadas de agua se posarán sobre la Orinogía, activando probables lluvias en el occidente de Meta, Cazanare y Occidente de Mechada. La abundante nubosidad prevista en la selva amazónica podría activar lluvias en Caquetá, Putumayo, sur y oriente de Amazonas, Guainía, sur de Guaviare y oriente de Baupé. En las primeras horas de la tarde, la capital podría presentar lluvias intensas en el norte, oriente y sur de la ciudad. A continuación, los invitamos a conocer las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por creciente súbita de los ríos Saldaña y Tetuán, a la altura del municipio de Ortega, Tolima. Atención a los desbordamientos registrados en el río Morales, en Tuluá y en el río Tarazá, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en zonas de Bichada y Arauca. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en la cobertura vegetal del Pacífico, Los Andes, Meta y Cazanare. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.